Mara dime sinfónico, todos estos personajes son de mater, llegar a los verdaderos super héroes hijueputa Me compre un full, me compre un full, me compre un full, me compre un full Me compre un full, un full closet de la Gucci, los R los estuchis Si tus veinte mil te van a darte en pura como el sushi, glopeta full, peiné de mica, que en Oriel y Puchi Pucho Los otros me compre un full, no los escucho, si ellos se mueren solo, yo ni lucho Ustedes solo sacan música en cerrucho, no se compren fulletes si en sus cuentas no hay chavos para los cartuchos Son mis astros, pidan bendición a su padrastro, yo soy Raúl junto con Fidel Castro Si tu puta vive en Toronto te la arrastro, no soy de este mundo, soy un astro Quieres ser mejor que yo vuelven a ser, yo no se si es Lucifer, pero un cabron de esos tengo que ser Yo soy la reencarnación con el poder de que sin que me compre un full te puedan desaparecer Me compre un full y un R aniquelao, pa'l primer prestao' que quiera quitarme to' lo que me he ganao' Roncan, quedan pa' randy y salen pa' randiao' Fuck you nigga, aprieto el palo y los ha puesto flow pa' queao' Hoy me voy de gira, model bendición, la fuleta engancha en el mahón Dios perdóname, yo voy a matarle a este cabrón Al que pensó que yo ni iba a pegarle una canción A un guerrero no le subestima el corazón No te quede día Yo sigo en la mía El piquete sigue invisto sin perdía Busca en el resumé quien lo diría Que desde que me peguí me compre un full mi cría Nadie la porfía Una botija o sueña con to' lo que quiere ser Pedí salud, dinero y poder Un ancestro pa' todos juntos verlos caer, raperos de mater Se quedaron sin gasolina y le tranqué los chelando Me compre un full 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 Ahora co' el mundo se compre un full son malos y tienen guerra Ven el problema de frente y el culo se le cierra de que vale Roncar de palo y hablar de poder Si andan con treinta y treinta y uno van a correr Les queda cabrón siempre de bando en bando Y cuando suene Se van a vivir porlando la novela de Instagram Ta' cabrona de vez en cuando te compraste un full Pero y los cojones pa' cuándo Con el caracol le cambio el rastro de color Y te ponemos a botarle el culan por el radiador No te diste cuenta cabrón Llegaron los Avengers No te quiero ver cagao cuando el palo te grite Yeah Yo también me compre un full Y los voy a detonar Me lo mandaron los de Siria pa' meterle a Donald No sigan hablando mierda o me buen cabrona Y los voy a dejar tirado en el servicarro de McDonald Siempre ando con ciento y pico Porque esta caliente Puerto Rico Por eso no suelto el abanico Ok yo nací pobre Ustedes nacieron rico Pero nunca el chavo se dejó meter las cabretico Siempre con la banda y los tambores Los palos de colores Va a pintar al que siga con los rumores Chateadores dicen que ya no estoy entre los mejores Jue puta corre a nadie va a quitarle el siore El MVP remember aguante la pemba Que todos se caen cuando tratan de calgar la quemba Cabrón usted no aguanta un tackle Y las balas de mi full te traspasan el chaleco con tu y Jacket Y las balas de arriba El OG Miki wow No te voy a mentir cabrón El MVP La industria no inmortal es mi arma Pero a Sifo Black Claro cabrón que es el que te debe Dímelo keko Dímelo keko Dile que bajen pa' Casablanca Que tenemos 90 piquetes que nunca fallan Miki wow París pa' cambiarle el juego Dímelo al baile. La que está fuerte. Los más que chantean. Muy bien. Están indicando Sinfónico. Hola, claro. Les cambiamos el juego. Woo. G-Haw. Tronic Magic. Esto es Casablanca. Reto. L-O-G-A. Igual es Latin Music. Estoy sofrendo con Costo. Chivo y Skari. Me acabo de comprar una casa vieja de puta. Dos roletas. Como diez cadenas. Capo Music. Y a tu mujer también la compré un par de cosas. Ha 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 ha. Na en chenyo.